¿Tienes ratas o ratones en casa? En este vídeo no voy a estar andando con ningún repelente. Te voy a dar una fácil receta sobre cómo puedes hacer un veneno casero para matar y eliminar a prácticamente cualquier rata de tu casa u hogar. Recordemos que las ratas y ratones son un problema muy serio. Incluso si están en el techo, que muchas veces las tengo yo en el techo, están correteando ahí y te molestan, no puedes dormir muchas veces, las escuchas y te pones nervioso. Incluso estando en el techo, esas heces y esa orina que van dejando ahí y esos nidos que van haciendo pueden transmitir numerosas enfermedades. Recordemos que las heces de rata o la orina de rata puede transmitir enfermedades tales como la salmonera, la leptospirosis, que la tengo aquí apuntada, por eso es que me cuesta un poquito decirlo, también la enfermedad del whale, que es así que me acuerdo, o incluso la más común es el antivirus, todas ellas incluso maltratadas pueden ser mortales. Así que sí, te voy a estar enseñando cómo puedes eliminar esta plaga, porque recordemos que es una plaga. Las ratas y los ratones en casa son una plaga, son animales que no son deseados y que incluso puede dañar la salud nuestra o de nuestros familiares. Y aparte muchas veces, si tienes la mala fortuna de estar andando por la cocina y te encuentras una rata que se siente acorralada, te puede llegar a atacar, se puede llegar a tirar, a morder. ¿Y qué ocurre si te muerde una rata? Que te puede dar la famosa fiebre de la mordedura de rata, que puede llegar a ser incluso mortal. No vamos a meternos en los síntomas, pero mejor que no te muerda una rata, porque tendrás que ir a urgencias corriendo y te tendrán que poner un montón de inyecciones. Así que sí, no te preocupes con un simple pepino como trampa y otra mezcla que vas a estar fabricando en casa en pocos minutos para hacer el veneno, vas a estar eliminando cualquier rata y ratón de tu casa u hogar para que lo mantengas limpio y sano, sobre todo para los niños, etc. Así que una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespetadores. Yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Me hace especial ilusión que me comentes abajo desde qué país o región me estás viendo, ya que así vamos a estar comparando en los comentarios en qué país realmente hay más ratas. Lo mismo ahí, la gran mayoría de gente de este vídeo son de España y identificamos que en España hay más ratas. O son de México, o son de Argentina, o son de cualquier otro país. Por eso me hace especial ilusión que me comentes abajo desde qué país me estás viendo para que así valoremos dónde es que hay más ratas. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos ya para la mesa de grabación y te voy a estar enseñando los fáciles ingredientes que necesitas. Eso sí, no te saltes ningún paso para que realmente te sea efectivo. Así que una vez dicho esto, vamos a verlo. Muy bien, ¿qué es lo que necesitamos para preparar este veneno natural para matar ratas y ratones de nuestra casa o jardín? Como bien sabes, para realizar un veneno casero o realizar una trampa para ratones casera, lo primordial es que se coman dicho veneno. Y obviamente las ratas y ratones no son tontos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo primero, como has visto en la miniatura y el título, vamos a necesitar un pepino normal y corriente como este que estás viendo. ¿Qué tenemos que hacer con este pepino? Pues lo vamos a empezar a trocear en rodajas también como lo estás viendo ahora mismo. Una vez tengamos ya el pepino troceado así en estas rodajas, vamos a ver uno de los siguientes pasos. Pero antes te estarás preguntando ¿por qué pepino? El pepino no es que sea ningún veneno, ni mucho menos. El pepino es una de las comidas favoritas de las ratas y ratones. Como para alguien puede ser una hamburguesa o una pizza. Para las ratas y ratones el pepino es de las comidas más favoritas. Junto a la zanahoria juraría y el queso también le llama la atención, pero no es de sus favoritos. Pero para que nos entendamos, el pepino va a hacer como si fuera el queso en una trampa. Bien, ya tenemos uno de los cebos principales, que esto lógicamente solo no se lo van a estar comiendo y muriendo, sino que ahora necesitamos lo siguiente. Vamos a coger por aquí un platito en el que tengo dos cucharas, luego vas a ver el por qué. La cuchara pequeña la voy a dejar en un segundo plano y vamos a concentrarnos en la cuchara que es un poquito más grande. Entonces, ahora tenemos que seguir haciendo el cebo, porque como te decía antes, no son tontos. Vamos a coger por aquí azúcar blanco normal y corriente. El azúcar blanco también libera un olor que para ellos es como para un niño un caramelo. Así que sí, esto es también parte del cebo, recordemos, no es el veneno. ¿Y cuánto de azúcar blanco vamos a necesitar? Pues aproximadamente dos cucharadas. Vamos a echar la primera y vamos a echar la segunda. Por aquí tenemos dos cucharadas soperas de azúcar blanco, que se tiene que quedar así, aunque no se ve muy bien por el color del plato. Y ahora sí que sí, vamos ya con la parte esencial del vídeo, la que va a hacer de veneno. Y es esto de por aquí que todos tenemos en casa, bicarbonato de sodio o bicarbonato sódico. ¿Por qué realmente esto hace un veneno y sobre todo qué dosis hay que echar? Lo primero, vamos a estar abriendo, vamos a meter la cuchara y te voy a enseñar las dosis, que va a ser una cucharada sopera. Lo vamos a espolvorear bien y una segunda cucharada sopera. Lo tenemos que ahora mezclar muy bien con el azúcar y el azúcar lo que va a hacer también es neutralizar el bicarbonato de sodio, haciéndolo casi casi imperceptible para las ratas y ratones. Así que lo vamos a estar mezclando y recordemos que el bicarbonato de sodio, para no ser muy explícitos, cuando entra en el sistema digestivo de las ratas o ratones, cuando lo consumen, prácticamente les provoca gases. Y recordemos que las ratas y ratones no pueden tirarse pedos, por así decirlo, no pueden expulsar bien los gases, lo que prácticamente las mata porque se hinchan por dentro y tienden a morir. Para no ser muy explícitos, creo que me he explicado bien. Entonces, por aquí ya tenemos nuestra mezcla, nuestro veneno. Es así de sencillo, pero no solo basta con mezclarlo con el pepino. Te tengo que enseñar la última parte, que por eso es esta cucharadita de por aquí, que ahora te lo voy a estar enseñando. Entonces, ahora sí que sí va a entrar en juego un poquito el pepino. Vamos a coger por aquí, después de mezclarlo muy pero que muy bien, vamos a estar echando aproximadamente una cucharadita, así, media cucharadita, así, espolvoreado muy por encima, en cada rodajita de pepino. No tenemos que mezclarlo con agua, ya que el pepino contiene agua y además el azúcar va a hacer que saque mucha más agua, por lo tanto, tenemos que hacerlo así tal cual, seco. Lo echamos así, ya os digo, no demasiada cantidad, solamente hasta cubrir la parte de arriba de las rodajas de pepino. Perfecto, esta es una de las partes del cebo y como veis aquí todavía queda mucho veneno, porque esto lo tenemos que seguir echando. Pero ahora vamos ya con la última parte de lo que viene siendo el cebo, porque así tal cual incluso no se lo comerían las ratas y ratones. Ahora entra en juego esto de por aquí. Es crema de cacahuete, cacahuate o maní. Que abajo me puedes comentar con qué nombre se le conoce en tu país, ya que ya os digo, aquí en España lo conocemos como cacahuete, crema de cacahuete, pero por ejemplo en Estados Unidos juraría que es mantequilla de maní. Abajo me lo puedes comentar. Entonces vamos a abrirle y como veis ahí tiene su aceitillo, que esto también va a ser espectacular, pero vamos a coger así mitad aceitillo, mitad crema de cacahuete o maní y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, así, la voy a estar echando en esta pequeña rodajita. Para no hacer muy largo el vídeo lo voy a hacer dos o tres veces, para que veáis cómo se queda el resultado final. Lo hago por aquí, perfecto. Vamos a poner de ejemplo estas dos, ya os digo, para no seguir alargando el vídeo. Vamos a guardar por aquí la cuchara. La crema de cacahuete o maní también es como si fuera otra hamburguesa para las ratas y ratones y va a ser increíblemente llamativo para ellas. Como veis, ahora sí que sí le hemos preparado un plato bastante venenoso, pero ahora viene la parte final. Vamos a recubrir la crema de cacahuete o maní con el bicarbonato de sodio, así como lo estáis viendo ahora mismo, y con el azúcar. De esta forma sí que van a intentar comerse el pepino, van a intentar comerse el cacahuete de por aquí. También lo podéis hacer con cacahuete machacado, aunque yo prefiero la mantequilla de cacahuete, ya que me está dando mucho mejores resultados, pero como veis lo estamos cubriendo. De esta forma le va a venir el olor del azúcar, del pepino y de la mantequilla de cacahuete, y se lo van a querer estar devorando sí o sí. Lo voy a estar cogiendo por aquí, y fijaros cuál es el resultado final de las trampas que acabamos de preparar. Lo voy a coger así, perfecto. Y fijaros, esta es una trampa mortal para ellas. Y ahora el siguiente paso, como es lógico, vamos a irnos a zonas, en mi caso, del garaje. Porque, si por ejemplo la tenéis en el tejado, buscaría zonas también del tejado donde podamos colocar nuestra trampa, como es lógico. Yo, como estás viéndolo, lo estoy colocando en estas zonas del garaje, que hay heces de ratas y ratones, que se están devorando todo, como ya te dije al principio en la intro, y te he enseñado algunos planos. Me han roto sillas, se han comido la comida de los peces, etc. Y me están haciendo un auténtico estropicio en el garaje. Así que sí, las vamos a estar colocando por estas zonas estratégicas que normalmente suelen dejar rastros, donde veamos heces, etc. Y listo, ya prácticamente nos tendríamos que olvidar de la trampa y ya vais a ver cómo poco a poco se la van a comer. El primer día o el segundo día, lógicamente, vais a notar que se la han comido, pero a lo mejor no veis ningún efecto. Pero ya os digo que de aquí a aproximadamente 4 o 5 días, no vais a ver más ratas ni ratones, y las vais a estar dejando de escuchar, tanto por el techo o por donde sea, ya que habrán muerto al haber consumido el bicarbonato de sodio. Así que espero que te haya gustado aprender a hacer este truco para matar ratas y ratones con un veneno casero. Recuerda que aquí arriba a la izquierda te estoy dejando otro vídeo similar sobre otro remedio para matar ratas y ratones. Aquí abajo a la izquierda te dejo otro vídeo similar sobre cómo matar cucarachas. Y con este botón que te acaba de aparecer aquí a la derecha, le puedes dar y te puedes suscribir para no perderte futuros vídeos que dentro de nada vienen. De nuevo, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.